Me ha llenado con mucha paz y tranquilidad desde que entendí ese principio de que Dios siempre nos ama. Hola, muy buenas, ¿cómo están? Bien o no, aquí bien me alegra. Me llamo Mateo, Matthew, Sean, McDermott. Bienvenidos al canal donde escucho, comparto, disfruto y celebro de la música y cultura latina y todo en cuanto a los lados que hablan español. Me encanta el español desde cuando lo aprendí hace, ¿qué? 2009, 2019, 2022, 13 años. Es bueno tenerles aquí. Esta semana es la Semana Santa que celebra la Iglesia Católica, que es la religión más grande entre los países que hablan español. Vimos el video de, ¿cómo se llama? Diana Navarro cantando la saeta. Es la primera vez, fue la primera vez que la escuché. Fue bien diferente, diferente de cualquier otra cosa que he escuchado. Especial, aprecio las cosas diferentes. Y lo bonito de los comentarios era de que hay gente en esta comunidad, adentro del canal, que comparte muchas creencias. Hay gente católica, hay gente protestante, hay gente atea. Pero hasta la gente atea comentaban cosas así como, oye, yo aún siendo ateo, aprecio mucho estas tradiciones, es tan hermoso, me da, me pone los pelos en punto de, pelo en punta, punto, no sé. Ver esto, gracias por compartir, como me gusta verlo en vivo, aquí en España o por los videos. Entonces, algo que quiero descubrir más, entender más acerca de las tradiciones y esa parte de la cultura. No soy católico, soy creyente, pero encuentro que hay belleza por todas partes. Y yo pienso que la belleza viene de Dios. Así que la persona que cree que tiene monopolio de la belleza, cree que tiene monopolio de Dios. Y creo que Dios se ríe de esa persona. Ustedes me mandaron, varias personas me mandaron este video. Se llama Tronos de Semana Santa. Throns of Semana Santa. Para entender mejor la saeta y la procesión de... Esto dice, este es el tributo de la pasión de Cristo. Que los hermanos llevan tronos masivos a través de las calles para mostrar su devoción. Ok, entonces vamos a ver esto. Creo que dice Andalucía. Vamos a empezarlo ahora. Y luego vamos a empezar. Perdón, 5.000 kilos decía, devolvemos, lo paré en 42 segundos, 37 segundos. Ok, lo paré en 40 segundos ahora, 5.000 kilos en libras, porque yo no entiendo kilos, a 11.000 libras, eso es mucho, a ver, ok, llegamos, 40 segundos. Como que da miedo. Esa fe que demostráis al mundo de Málaga, y ese cariño al piso de la cena, de la luna de la paz. Me seguís montando hacia adelante, paso corto. Málaga, se da la derecha. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!